Segundo, lo que sí es esta reforma efectivamente prohíbe las concesiones en materia de litio y efectivamente establece que la actividad del gobierno, por cuanto vea Internet, no constituirá monopolio. Esto, sostenemos algunos, es violatorio del Tratado de Libre Comercio. Durante la Comisión, muchas y muchos integrantes del oficialismo dijeron que eso era falso. El problema es que son afirmaciones y negaciones gratuitas. ¿Efectivamente viola el T-MEC? ¿Se acuerdan con los votos de qué partido se aprobó la reforma energética de Peña Nieto y además en qué condiciones? Porque con ustedes no todo es ideológico. En muchas ocasiones, en la mayoría diría yo, es metálico. Precisamente por eso, el pueblo ya no se toma con seriedad sus opiniones en materia eléctrica. Porque cuando hicieron la reforma energética, con moches y sobornos de por medio, prometieron que la luz bajaría de precio y subió en un 30%. Pues se aprobó la reforma energética en el Senado de México. La Comisión Federal de Electricidad y Pemex pasan a ser empresas públicas, o sea, de los mexicanos. Se va a los congresos locales para que sea constitucional. Pero vamos a escuchar el discurso de Ricardo Anaya, el profugín. ¿Qué piensa que el pueblo de México no tiene memoria? Hoy se avienta un rollo como un gran estadista. Parece que al pueblo de México se le va a olvidar que el señor recibió 6.800.000 pesos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Lo dijo Emilio Lozoya. Él era coordinador de la bancada de Acción Nacional en aquellos días. Amigos y amigas, piensa que el pueblo no tiene memoria. Vamos a escuchar su intervención cínica, como siempre. Bien lo decía el presidente López Obrador, la doctrina de Acción Nacional es la hipocresía, el discurso de doble moral. Vamos a escuchar su discurso y después vamos a escuchar a Andrea Chávez, que le restregan la cara que recibieron moches cuando aprobaron la reforma de Enrique Peña Nieto en 2013. Amigos, vamos a disfrutar este video. Habrá que tener capacidad de síntesis. Bueno, primero creo que no es buena costumbre ignorar al elefante en medio de la sala. Yo nunca voy a defender lo indefendible y estoy en una posición en la que sostengo que sí es una vergüenza lo que sucedió con García Luna y es correcto que el que la hizo la pague. Bueno, dicho lo anterior, respecto del dictamen que nos ocupa, cuatro ideas. La primera, lo que no es la reforma de hoy. Y lo digo porque sí note a muchas diputadas y diputados de todos los partidos en la discusión de la colegisladora, pues francamente extraviados hablando de gas, de petróleo, de hidrocarburos. Por cuanto vea eso, la reforma de 2013 está intocada. De hecho, por cuanto vea Pemex, lo único que cambia es que deja de ser empresa productiva del Estado para ser empresa pública. Y para efectos prácticos, esto significa, nosotros creemos que es una muy mala noticia, que la deuda de Pemex pasa a ser deuda del Estado mexicano. Esa es, en términos prácticos, la consecuencia de esa modificación. Segundo, lo que sí es esta reforma, efectivamente prohíbe las concesiones en materia de litio y efectivamente establece que la actividad del gobierno, por cuanto vea Internet, no constituirá monopolio. Esto, sostenemos algunos, es violatorio del Tratado de Libre Comercio. Durante la comisión, muchas y muchos integrantes del oficialismo dijeron que eso era falso. El problema es que son afirmaciones y negaciones gratuitas. Efectivamente viola el Temec, no dará tiempo en cinco minutos, pero si ustedes leen el 18.8, el 22.2, el 22.6 y el 22.7, se van a dar cuenta que se está violando el Temec y esto va a ser muy problemático para el gobierno cuando venga la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y la parte central de esta reforma tiene que ver con establecer un límite a la iniciativa privada en generación de energía eléctrica. Nosotros creemos que esto es un gravísimo error porque ustedes alegan en favor de la rectoría del Estado, pero la rectoría del Estado ya la tienen porque la cadena tiene cuatro pasos. Primero se genera la electricidad, después viene la transmisión en alta tensión, luego la distribución en tensión media y baja y después la venta. Ya hoy están prohibidas las concesiones tanto en transmisión como en distribución y el gobierno fija el precio de la venta. ¿Qué necesidad de limitar la participación de los privados en generación de electricidad? Y nos parece un despropósito porque al final lo que la gente quiere son tres cosas. Energía limpia, número uno, barata, número dos y abundante, número tres. No podemos acompañar su reforma en tanto CFE siga quemando combustóleo para generar electricidad, contaminando, vean nada más cómo está Tula, porque el desperdicio de la refinería lo mandan al ladito a la termoeléctrica, lo queman y tienen hecho un desastre ambiental en Tula. Primera razón, porque no es limpia, no podemos acompañar. Segundo, barata. Si ustedes comparan lo que le cuesta a la CFE generar un kilowatt hora contra lo que le cuesta a la iniciativa privada con una planta de ciclo combinado, a CFE le cuesta el doble. Y si lo comparan con las subastas de largo plazo, de paneles solares y de aerogeneradores, a CFE le cuesta el cuádruple. La gente no quiere rollos ideológicos, la gente quiere que baje el precio de la luz en su recibo. Y lo que ustedes hoy están proponiendo va en sentido contrario, porque sale más caro el kilowatt hora generado por la CFE que lo que cuesta con plantas de ciclo combinado y utilizando la energía del sol y el viento. Y finalmente, porque necesitamos energía abundante. Tan hoy no hay suficiente energía. Uno, hay apagones. Dos, vean la encuesta del Instituto Mexicano de Parques Industriales. Hoy, el problema número uno para que crezca la industria en el país por encima de la inseguridad es la falta de electricidad. Y ustedes con esta reforma quieren limitar la generación de electricidad. Y finalmente, porque tenemos, concluyo, todo para hacer una potencia a nivel mundial. Los ingleses están planeando un cable de 3.800 kilómetros hasta Marruecos, porque en Marruecos hay una radiación solar como la que tenemos en México. En lugar de pensar en chiquito, tendríamos que pensar en grande. Que además de Pemex, tengamos Solmex y haya energía abundante. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Senadora Nadia Cortés. Senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su voto particular hasta por cinco minutos. Gracias, Presidente. Quiero felicitar la congruencia ideológica que hoy Acción Nacional manifiesta. Y es que nos habían acostumbrado a otra cosa, porque un día se despertaban medioambientalistas, al otro día defensores de derechos humanos, feministas, pero bueno, hoy no. Hoy sí son lo que dicen ser. Hoy sí son congruentes con su historia. Hagamos memoria. ¿Sabrán ustedes por qué se fundó el PAN? Precisamente para oponerse a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Demos un brinquito en el tiempo. ¿Se acuerdan de quién era el secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox cuando subió el precio de la electricidad en un 90%? Felipe Calderón. ¿Se acuerdan a dónde se fue a trabajar Felipe Calderón? Inmediatamente dejó la presidencia de la República al Consejo de Administración de Avangrid, empresa filial de Iberdrola, de la cual cobró 10 millones de pesos. Pero claro, en estos días seguramente se le irá a la luz, se le irá al Internet y no se va a posicionar sobre los 38 años a los que acaban de sentenciar a prisión a su mano derecha, Genaro García Luna. ¿Se acuerdan con los votos de qué partido se aprobó la reforma energética de Peña Nieto y además en qué condiciones? Porque con ustedes no todo es ideológico. En muchas ocasiones, en la mayoría diría yo, es metálico. Precisamente por eso, el pueblo ya no se toma con seriedad sus opiniones en materia eléctrica. Porque cuando hicieron la reforma energética, con moches y sobornos de por medio, prometieron que la luz bajaría de precio y subió en un 30%. Con Pemex y con CFE, ustedes hicieron un rompecabezas. Separaron en muchas piezas los distintos procesos de su actividad, buscando entregar al mercado las etapas más rentables y condenando al Estado mexicano, es decir, al pueblo de México, asumir el costo de los procesos deficitarios que permitían a los privados multiplicar sus ganancias. Es enfermizo, es injusto, es francamente repugnante. Si las y los mexicanos somos titulares de la enorme riqueza energética de nuestra patria, ¿por qué las familias mexicanas deben pagar 10 veces más cara la luz que Oxxo, subvencionando con su recibo las ganancias de grandes empresas transnacionales a través de mecanismos como el de las sociedades de a tu abasto? ¿Cómo le voy a explicar a una señora, a un señor que tiene una tendita de barrio en una esquina que apenas tiene un ventilador, un refrigerador que tiene que pagar 10 veces más cara la luz que un Oxxo que tiene los anaqueles completamente iluminados, un montón de refrigeradores y su escaparate publicitándose iluminado las 24 horas del día? ¿Ustedes no entienden y valoran la riqueza eléctrica real que tienen nuestras empresas? Por ponerles un ejemplo, la CFE dispone de 900 mil kilómetros de redes de distribución que podrían dar la vuelta al mundo casi 80 veces. ¿Por qué creen que las grandes transnacionales querían quedarse con el sistema eléctrico mexicano? Porque estamos hablando de casi 90 años de inversión pública con un valor incalculable que según estimaciones rondaría los miles de billones de pesos. ¿Por qué habríamos de valvender eso? Si es de nuestros padres, de nuestras abuelas, de nuestros hijos, de nuestras nietas. Probablemente a Iberdrola no le sale rentable que en Urique, Chinipas, Guazapares, todos los municipios de la Sierra Tarahumara, las comunidades se quiten el frío en los duros inviernos de mi estado, el estado de Chihuahua. Sin embargo, es evidente para todas y todos que a grados bajo cero se necesita algún tipo de energético para sobrellevar dignamente la coyuntura climática. En ese caso, la empresa pública, aunque no le convengan términos económicos, tiene el deber de asumir los costos para garantizar un derecho. En cambio, en una de las torres residenciales de alto poder adquisitivo en Chihuahua Capital, debe ser muy rentable ofrecer el servicio eléctrico en los días más extremos de frío y de calor. Si ese servicio lo otorga Iberdrola, las ganancias se van a España, pero si ese servicio lo otorga una empresa pública, se utilizan esas ganancias para poder costear el servicio en las comunidades de la Sierra Tarahumara a las que Iberdrola nunca va a llegar. Quisiera cerrar en esta lógica de hacer memoria. Recordemos uno de los discursos que dio el presidente Adolfo López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica y nos advirtió Les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en algunos años futuros, concluyo, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas intentarán revertir esto. Parece que veía el futuro. Quien vote en contra de esta iniciativa estará votando en contra de la soberanía energética, de la seguridad nacional y de que a México le vaya mejor. Que la historia los vuelva a juzgar. Muchas gracias. Gracias.